Lo habíamos anunciado. Candidato presidencial Gabriel Boric con nosotros en nuestra sección Contigo en la Mañana. Y como lo hacemos habitualmente, Gabriel, con los otros invitados, una ficha para comenzar con algunos datos fundamentales del candidato en el día de hoy. Gabriel Boric Font, magallánico de edad 35 años. En su juventud fue presidente de la FET, el año 2011. Estudio egresado de Derecho de la Universidad de Chile, cruzado hincha de la UC. Estado civil está con signo de pregunta. ¿No tuvimos qué poner? Muy bien, pues hay que mantener en reserva los espacios íntimos para que algo se mantenga en el espacio privado. Pero no, estoy soltero y con una compañera a quien adoro hace ya dos años y medio. Ah, ya, pero está en pareja. Sí, está en pareja. Que está en este momento en una actividad de las mujeres feministas de apruebo de dignidad, las mujeres y las disidencias, fortaleciendo el carácter feminista también de nuestra campaña. ¿Y está dispuesta a cumplir alguna de las funciones de primera dama? ¿O no tienes pensado eventualmente, si llegas a la moneda, tener esa fórmula? Mira, a mí en general me da un poco de pudor cuando me preguntan respecto a cargos específicos, adelantar cuestiones, pero esto evidentemente conversaciones de pareja uno las tiene que tener, es también responsable hacerlo. Y hemos pensado mucho en la importancia de resignificar un cargo de esas características, porque es muy absurdo que hasta el día de hoy sigamos teniendo cargos que dependan del estado sentimental de la persona. Entonces, aprovechar la instancia para tratar de darle un contenido feminista, liderado también por nuestras compañeras de apruebo de dignidad, me parece que es el camino que nos gustaría seguir, si es que ganamos, lo cual yo no me confío y por eso estamos trabajando. Así es. Bueno, estamos conversando ya con Gabriel Boric, de todo. ¿Usted se vería usando, por ejemplo, las residencias presidenciales, Cerro Castillo, por ejemplo, y todo eso? ¿Cómo los ve lejanos eso? Mira, lo que yo tengo claro es que a mí no me gustaría irme a vivir a una casa escondida en el Barrio Alto, todo y como... me sentiría muy incómodo. He pensado algunas veces en... insisto, son cuestiones que también dan un poco de pudor, porque todavía hay una elección que ganar, pero entiendo en el contexto de la pregunta... Sí, pero igual hemos preguntado esto de ponerse en el lugar de... y todo, se lo hemos preguntado a todos los candidatos presidenciales. Sí, creo... me gustaría también tratar de dar alguna señal de austeridad. No sé, por ejemplo, si... me recuerdo que el... o sea, recuerdo, estudié en algún momento que el último presidente en vivir en el Palacio de la Moneda fue Arturo Alessandre Palma. Claro. Arturo Alessandre... o sea, perdón, Jorge Alessandre Rodríguez vivía en la calle Phillips. Phillips. Ahí en un callejóncito cerca, al lado de la moneda, se iba caminando a la moneda. Caminando. Bueno, Allende vivía en Tomás Moro, antes en Guardia Vieja, no sé. Pero me gustaría algo que dé una señal también de humildad y austeridad y no irme a encerrar a un castillo. Pero lo que pasa es que hay razones de seguridad. Recordemos que la expresidenta Bachelet tenía su casa y las dos ocasiones tuvo que vivir en otra casa que porque su equipo de seguridad, básicamente, determinó que la casa de ella no era apta en términos de seguridad. Y es por eso como que es un criterio que se tiene que tomar en cuenta. Porque encontrándose al presidente en la censur... No, y también. No es que sea raro, es inseguro, digamos, en términos de que tiene que... Porque nosotros te conocemos desde la vida, digamos, ahí dice presidente de la fecha 2011. De años que lidiamos contigo en términos de fuente o en términos... Entonces, claro, sabemos que tu forma de ser es distinta, pero cuando uno se postura presente entiende que van a haber cosas que tienen que cambiar. No, yo entiendo eso y también es la seguridad y no molestar a los vecinos. Imagínate todos los operativos que muchas veces se hacen... Los ciclistas que van a ver a Piñera que van a ver a ustedes. Claro, ¿cómo lo vamos a saludar ahí desde el balcón a los amigos ciclistas? Mira, no sé, creo que esos detalles, por cierto, hay que confiar en los equipos que están preparados para aquello, hay que confiar en quienes han trabajado harto tiempo en eso. Pero mi criterio es la máxima austeridad posible, sin ostentación, por cierto, con criterios de seguridad, pero también uno tiene que mantener ciertas trincheras personales de resistencia y no meterse en una burbuja que te desancle completamente de cómo viven la mayoría de los chilenos. Yo tengo claro que pertenezco a una élite y estando como diputado, hoy día eso es absolutamente innegable. Pero si uno se aísla demasiado y lo emburbujan demasiado, al final te terminás y... Dejas de entender lo que está pasando. Mira, lo que le pasó a este gobierno, me imagino que se acordarán las declaraciones pre-18 de octubre, del ministro Fontaine invitando a los que madrugan van a poder tener un precio mejor en el metro, el subsecretario Castillo diciendo que la gente llegaba temprano a los ESFAM, a los consultores, porque quería hacer vida social, el señor Fontaine, ministro de Economía, mandando a comprar flores. Todas esas cuestiones yo creo que tienen que ver de verdad con un desacople de la realidad porque viven en una burbuja totalmente fuera. Entonces yo creo que hay que mantener espacios de interacción... No era Fontaine, pero era... La raíz, ejecuto. Justo la modella. La flor, ejecuto la modella. Oye, pero la idea se entiende claro. Gabriel, siendo las 12, 5 minutos dejamos de ser buena onda y te empezamos a mostrar... No, es que tengo uno, un tema pendiente. Eso no, un tema pendiente acá. Un minuto más. Un minuto más. Fue egresado de Derecho a la Universidad de Chile. Así es. ¿Recibirse de abogado es un plan ya en su vida o ya pasó la vieja? No, podría ser. A mí me falta dar el examen de grado y eventualmente... Mira, hay mucha gente que tiene tremendos roles en diferentes ámbitos de la sociedad chilena que no necesariamente ha terminado con el título. De hecho, para poder optar a magíster o a postítulos no se requiere haber titulado necesariamente sino tener la licenciatura. A mí me gustaría, me pilló la vorágine de la lucha social, de la política, pero para que la gente se vea, porque muchas veces se hacen como muchos rumores en torno a esto. He visto algunas declaraciones. Yo fui un buen estudiante en la universidad. Tuve la suerte de ser ayudante de profesores como José Salaquet, como Sofía Correa, como Carlos Ruiz Schneider. Y espero en algún momento poder terminar ese ciclo, pero hoy día estoy enfocado... ¿No han querido pasar de porro? No, es que inventan unas cuestiones a veces para tratar de hacer la contracampaña que... Bueno, nuestros profesores podrán hablar en eso. ¿Pero quién no quedó para marzo? En nuestra época no se podía quedar para marzo. No se podía quedar para marzo. A mí tampoco nunca. A mí tampoco, lo permitía. Ah, ya, los dos Mateos y yo el flojo. Los dos Mateos y yo el flojo. El de marzo. El de marzo. El flojote, ya. ¿Cómo era yo en el colegio? Sería bueno, como nos filtran las hojas de, como la semblanza o reseña, la hoja de anotaciones del libro de clases de Julio César Rodríguez. ¿Cómo andaría? Sí, tenía, no muy normal, mi anotaciones, pero me sacaba buenas notas. Obligado porque yo estaba becado en mi colegio. Ah. Entonces teníamos que tener una estructura de nota porque si no... Se no te quitaban la beca. Claro, para conservar la beca. Así es que bueno, pero aquí el presidente no va a ser yo. Usted, el que se está continuando el presidente. Y vamos a ir porque esta semana partió con todo. Ha estado firme en términos noticiosos. Vamos a ver esta declaración. Bueno, yo creo que los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad. Que cometer delitos violentos no era condenable en Chile. Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yana Proboste. Quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas Molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric. O como Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia. No, señores. La violencia se condena siempre. No cuando estamos a semanas de una elección. Siempre se condena la violencia.